erm g tómalos pra Verelo Ando el Mudo Sabio Sabe los Soy El Samos 옛 No Me Importa Esse Acabro Sigo yo Rabi En 2 Tengo El Tom Pero Es tuya no Todo sabes Que Soy Campeón Colombia, níquel, acción Traficando con ampulla Y él sabe que esto te destruya No corras que esto no es patrulla Pero si te agarro, grita, aleluya Ando flow, mundo control Veo esa dama abierto al control Catana en el cuello para vos No te muevas, te mandaré el cabrón Tómalo, tóndelo Mundo mundo sabio, sábelo Tómalo, tóndelo Mundo mundo sabio, sábelo Tómalo, tóndelo Mundo mundo sabio, sábelo Tómalo, tómalo Mundo, solo Tómalo, tómalo Tómalo Colombia, níquel, la nación Traficando con ampulla Y él sabe que esto es baby No corras que esto no es patrulla Pero si te agarro y valeluya Ando flow, mundo control Los a dama abierto al control Tómalo, tómalo, vallan ¡Tómalo! Tengo bling bling, tengo que fumar la clean clean Porque quiero quedar como wing queen Quiero fumar toda la pinky, pinky Ando twinkie, ando sinkie No me importa lo que diga mucho que no tengo que decirlo así Porque yo no termina de modo sinkie Ando sinkie, ando sinkie No me importa ese winky Quiero fumar la pinky Ando sinkie, ando sinkie Ando sinkie, ando sinkie Ando sinkie, ando sinkie Ando sinkie, ando sinkie Quiero terminar my pinky Tengo Bling Bling Tengo que fumar la King Bling Tengo que fumar la King Bling Tengo Wänge, Tengoετε seque No me importa mas lo que tiene mucho cabrón Que take I conmigo eso Uщё beやalo lo queùng Eh yo, John Clark Play a game Right out Bombocar